Así es, Marcelito, definitivamente un mar de anécdotas tuvimos en este viaje. Este feriado, por favor, vaya, se lo recomendamos. Nosotros vivimos esa experiencia maravillosa. Se va a divertir, lo va a pasar lindo. Se va a llevar las postales más hermosas para su hogar, para el recuerdo. Lleva a su familia, a los amigos, a los más pequeñitos. Hay para que todos se diviertan y disfruten, por favor, Cuenca, que esta ciudad le entrega tanto, Dios mío. Nosotros nos vinimos con el mejor de los recuerdos, así que vaya. Es el lugar ideal. Y si se va a la playa, preste atención, prepare el traje de baño para sus hijos, porque ahora tenemos en el estudio desfiles de playa para los más pequeñitos. Y me encuentro con Carol Cabrera, de Bebez de Moda, que nos trae toda esta maravilla. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Carol. Cuéntame, por favor, miren esta preciosura que tenemos en el estudio, con este traje de baño maravilloso. Cuéntame esta prenda, ¿cómo la pueden conseguir? ¿Qué accesorios también los pueden encontrar con ustedes? Cuéntame un poquito de todo. Nosotros hemos diseñado unos trajes de baño hermosos para niñas, para esta temporada 2023, para que puedan ver a Bebez de Moda en su cuerpito. ¡Qué hermoso, Dios mío! Y este traje de baño, miren, con ese como pool que tienen, que a ellas les encanta, ellas son como princesitas y son felices. Miren esta modelo, por favor, que yo estoy enamorada de esa muchacha. Dios mío, qué belleza. ¿Lo pueden encontrar en diferentes colores? ¿Son súper cómodos para todos los pequeñitos? Correcto. Nosotros tenemos diversidad de modelos, diversidad de trajes. Como ustedes pueden ver, es un traje que le luce a la niña. Así es. Tenemos en varias edades y podemos visualizar cómo le queda de bonito a ella. Así es. No solo el traje de baño, sino que tiene diferentes detallitos hermosos que lo hacen ver aún más lindo. Los niños les encanta vestirse con prendas maravillosas. Ahora vamos a ver nuestra segunda modelo. Ahí está, con este traje de baño enterito bonito. Qué linda esta combinación. Con un poco como estos muelitos en tonos de flores, ¿no? Correcto. Este traje de aquí le resalta a una niña con su diferente tipo de té, ¿no? Vemos cómo le queda de bonito y cómo pueden ver ese traje en diferentes texturas. Texturas y modelos. Todo lo que necesita para irse a la playa con los más pequeñitos lo puede encontrar en Bebé de Moda. Miren qué maravilla. Estas combinaciones con tonos un poquito brillantes que a veces no nos atrevemos a utilizar, pero a los bebés les encanta, a las niñas les encanta sentirse como princesas. No solamente en el día a día, sino que también les gusta sentirse como princesas. En la playa. Vaya, luzca las maravillosas. Sáquenles fotos. Esas fotos son para toda la vida. Se transforman en unos recuerdos increíbles para su familia, para después de cuando ella sea grande los pueda ver, Dios mío. Es que yo me enamoro de todos estos pequeñitos. No saben la belleza que son. Ahora vamos con un muchachito maravilloso que lo tengo aquí enfrente. Miren este look playero hermoso. Si les gusta estar a la moda, este pequeñito trae lo mejor. Ahí está. Ahí están sus gafas, sacándose las gafas. Eso, poniéndose las gafas, modelándose el look playero divino. Cuéntame, por favor, Carol, de esta maravilla. Nosotros podemos ver también cómo los niños se van a vestir fashion con estos trajes y van a lucir como ellos son unos príncipes. Unos príncipes, Dios mío. Yo estoy enamorada. A mí me encantan los pequeños que busquen la manera de verlos tan a la moda. Qué lindos que se ven. Y sobre todo que a ellos les encanta. ¿No saben cómo están disfrutando aquí este desfile maravilloso estos pequeñitos? ¿Lo encuentran estas camisetas en diferentes tonos? Así es. Tenemos diferentes tonos, diferentes medidas. Para todas las medidas hay, todo tipo de niños. Ustedes los pueden encontrar en Bebé de Moda. Perfecto. Aquí vemos otro traje de baño maravilloso. Una bebé, yo les digo bebé a todos, bien mío. Para mí son unas bebés. Pero es una niña un poco más grande donde puede ver que este diseño de traje de baño es totalmente diferente. Cuéntame un poquito de este traje de baño, Carol. Arianita luce ese traje de baño de Bebé de Moda. Ustedes pueden ver cómo le luce fashion, cómo puede verse como una princesa en la playa, en la piscina y en cualquier desfile playero. Qué linda, qué linda combinación. Se ve espectacular. Realmente bella. Todo esto, por ejemplo, si alguna mamita tiene en su mente algún traje de baño específico que dice, yo quiero este traje de baño para mi hija. ¿Ustedes se lo pueden confeccionar? Así es, nosotros tenemos costureras que diseñan perfecto para sus niñas y van a quedar realmente como princesas. Así es. Como podemos ver, ella tiene diferentes accesorios que también los pueden adquirir en Bebé de Moda y el traje de baño que le combina muy bien para que ella resalte su imagen. Así es, sobre todo que los niños les gusta jugar tanto. Ellos se divierten tanto en la playa, ustedes no saben la cantidad de cosas que hacen, ustedes necesitan sentirse cómodos. Aquí tenemos otra pequeñita maravillosa, miren este traje de baño, qué lindo. Esta combinación espectacular con estos vuelitos en diagonal. Cuéntame un poquito este diseño, Carol. Sí, es un diseño que le da a ella originalidad, le da ese toque de niñas para que se sientan unas princesas, unas reinas en la piscina, en la playa y puedan lucir en esta temporada 2023 con Bebé de Moda. Qué lindo, qué lindo. Bebé de Moda siempre trae lo mejor en cuanto a moda, en cuanto a tendencias de nuestros pequeñitos para que luzcan espectacular en la playa. Porque les gusta divertirse, pero también les gusta ahora estar muy a la moda. Y lo pueden hacer con Bebé de Moda, que la red está en pantalla. Ahí está este traje de baño. Lo pueden encontrar en diferentes texturas, diferentes colores. Así es, siempre se les da una asesoría de qué les queda mejor con su tipo de piel, la edad de las niñas y son muy, muy divertidos también para ellas porque las hacen sentir cómodas. Así es, que es lo más importante. Aquí tenemos otra pequeñita maravillosa. Dios mío, esta modelo, me encanta. Qué linda, qué linda que luce este traje de baño. Muy cómodo, muy a la moda, Dios mío. Y mira cómo modela, qué belleza. Este traje de baño también lo encuentran en diferentes tonos. Así es, está en diferentes tonos para que ellas se sientan unas niñas seguras de lo que se van a poner en esta temporada playera. Qué lindo, qué lindo. Definitivamente el diseño está espectacular, muy cómodo, se ve muy guapa, está hermosa. Esta modelo de filando, este traje de baño, que lo pueden encontrar en diferentes texturas, colores, todo lo que usted quiera. Si a usted se le ocurre un traje de baño maravilloso, bebé de moda se lo puede hacer. Carol, cuéntame, si de otras ciudades te llaman, ¿tú puedes enviarles el traje de baño también a domicilio de otras ciudades, hacer envíos? Así es, nosotros hacemos envíos a nivel nacional y ahí tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como bebé de moda, en Facebook y por supuesto los pedidos son por WhatsApp. Ahí está, una pequeñita más grande y una niña más grandecita con este bikini hermoso. Qué linda se ve, qué lindo traje de baño también, muy a la moda con este pareo hermoso. Que a ella le gusta a veces también estar un poquito más tapaditas y así se sienten más cómodas. Correcto, el pareo pueden usarlo como un accesorio adicional antes de meterse al mar o a la piscina. Así que vaya, disfrute este feriado de carnaval con los mejores trajes de baño de bebé de moda. Que le ofrece una diversidad, usted lo sabe, no se puede imaginar toda la cantidad de modelos que puede encontrar con ellos. Trajes de baño de calidad, por favor. Por favor, si vive en alguna otra ciudad, haga su llamado a bebé de moda que le va a enviar su traje de baño el deseado a su domicilio. Ahí están todas nuestras pequeñitas. Carol, por favor, haga la invitación para que los contacten y puedan comprar sus trajes de baño hermosos en bebé de moda. Como ustedes ven, tenemos todas las medidas, ustedes tienen acceso a diferentes tipos de modelos que les van a lucir en los cuerpos de las niñas y también en los cuerpos de los niños, porque tenemos para niñas y niñas. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba bebé de moda, y van a encontrar este tipo de traje y mucho más. Ahí está, Miquela, podemos ver en pantalla toda esta maravilla y estos pequeños que nos tienen enamorados aquí en el estudio. Qué belleza, ya saben, la cuenta está en pantalla. Pueden encontrar diversidad de trajes de baño, todos los modelos, todas las tallas. Calidad de primera, bebé de moda, le trae lo mejor caro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de estas cosas.